Autoridades de los gobiernos estatal, federal y municipal, así como representantes del Poder Legislativo local, entregaron a estudiantes de secundaria y preparatoria la Cartilla de Prevención de Delitos en Materia de Trata, en el municipio de La Magdalena, Tlaltelulco. En su intervención, la psicóloga de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal, Iraíz Campos, reconoció que en Tlaxcala se ha realizado un buen trabajo en este tema. Pero quiero hacerles saber de verdad que Tlaxcala está haciendo un trabajo magnífico, pues obviamente a partir de todas las autoridades que están aquí. Este trabajo no sería posible sin que ustedes también pudieran estar aquí sentados, escucharnos y llevar esta información a alguien más. Eso es el deseo de todas las personas que estamos aquí. Señaló que en la Cartilla de Prevención de Delitos en Materia de Trata se explica qué es la trata de personas, los tipos de trata de personas y la forma en que operan los delincuentes. En su intervención, la diputada local Leticia Hernández señaló de la prevención. Hoy es importante alertar a nuestras señoritas, a nuestros jóvenes de estas nuevas formas, por qué no decirlo, algunas ya viejas, otras más, pero que se visibilicen la manera de cómo enganchan a las señoritas y a los jóvenes de esta esclavitud moderna que es la trata de personas. Los asistentes conocieron el protocolo ALBA, que fue expuesto por Anel Quirós, titular de la Unidad de Desarrollo Profesional y Servicio Civil de Carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El protocolo ALBA precisamente surge con el primer feminicidio que se registra en Ciudad Juárez en 1993. Las familias de las víctimas inician de ellos una manera de localizar a las mujeres desaparecidas, tomando como una medida el estar desde el ALBA buscando a sus hijas. Cabe destacar que a este evento asistió el secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente Hernández, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Manuel Cid del Prado, así como personal administrativo del Ayuntamiento de Tlaltelulco. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.